La UNA reanudó este 27 de abril las clases en la modalidad presencial en sus sedes Managua y Camuapa. Para contribuir a la bioseguridad de la comunidad universitaria, se ha diseñado una estrategia que asegure el funcionamiento de la universidad y el desarrollo del año académico. En el contexto de la amenaza que implica la pandemia COVID-19. La universidad está tomando las medidas correctas debido a que se están haciendo las respectivas pilas, en las cuales a la entrada de la universidad se están lavando las manos y desinfectando los zapatos prácticamente. Y si es por los medios de automóviles, se encargan de desinfectar el automóvil y el conductor tiene que lavarse las manos y tomar las medidas necesarias. Las indicaciones que nos dieron en la sección era que no podían haber más de tres personas en los bares, en los cafetines. Y pues nosotras fuimos y ahí sí había más de tres personas. Entonces creo que es inevitable ese tipo de cosas, que te descuides y te toques la cara. Pero creo que sí han sido bastante rígidos en todas las orientaciones que nos han dado, los protocolos que debemos de seguir. También me parece importante la seguridad que está tratando de tomar la universidad. Y también que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables como docentes, como administrativos, como estudiantes. En tomar todas las medidas. Sabemos que esta enfermedad es un juego, pero que también no podemos entrar en el pánico, no podemos entrar en la histeria colectiva. Simplemente saber que existe, simplemente saber que es peligrosa, que es muy contagiosa, pero que también hay medidas. Y que con estas medidas podemos hacer otro tipo de actividades, como terminar la carrera o trabajar y demás. Yo estoy muy seguro de que es el protocolo correcto. Porque van por un buen camino, tomando el protocolo correcto por el bienestar, tanto de sus trabajadores como de los estudiantes que vienen acá. La estrategia diseñada y consensuada en los diferentes estamentos universitarios, inició hoy en su primer día de aplicación, con alta presencia de estudiantes de la modalidad presencial de Managua y Camuapa. La misma señala protocolos de actuación y autocuido para los ambientes de salones de clase, ambientes de aprendizaje, espacios internos, externos, biblioteca, comedor institucional y privados en las distintas facultades, las residencias universitarias y clínica médica. Lo que está implementando la universidad, yo lo veo un poco eficiente, ¿verdad? Sabemos de que es difícil porque, bueno, vos tampoco puedes llegar a una comunidad y decir, vos tenés que hacer todo esto sabiendo que esta comunidad tiene muchos ideales diferentes o crianza diferente. Pero al menos está tratando como de seguirlo, como de llevarlo. Eso me parece bastante importante y responsable de la universidad, ¿verdad? Lo veo un poco, un poco bien, la verdad, porque en algunos lugares no hay jabón, por lo menos si usted va a los baños de los varones, no hay jabones. Uno tendría que caminar su jojón, tendría que caminar su alcohol, cosa que la universidad debería, aunque sea en cualquier lugarcito, por lo menos en el bosque de Nín, poner un, no sé, un palecito con agua y con alcohol o con jabón para que nos estemos lavando constantemente las manos. Recuerda que por el bien de todos es importante el autocuido y el comportamiento responsable, poniendo en práctica las medidas recomendadas para prevenir el contagio.